¡Suscríbete al canal! Porque invertí demasiado dinero en cosas que no debía haber invertido, ¿vale? Por ejemplo en atalayas, me han dicho que las atalayas son un poquito úseles ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suelta, suelta! Y creo que tenéis toda la razón, la verdad Necesito más arqueros ¿Y este leproso? Necesito más arqueros Y... invertir mejor el dinero, tío Voy a meter full arqueros Y expandirme... Mejor de adentro hacia afuera, ¿vale? Lo que viene a ser las barricadas Y full arqueros, full arqueros Que me habéis dicho que con dos o tres es suficiente Mira No tengo dinero para este tonto Aquí hay un portal inactivo Tenemos una moneda, ¿eh? Por lo cual puedo seguir explorando un poquito A ver si hay un... ¿Hay un cofre? No tengo ni idea Vámonos de aquí ¿Qué miedo da el sonido del portal, tío? Me da como miedo el sonido del portal Vale, vamos a levantar alguna barricada ya El problema es que cuando me meto en el bosque Pierdo la noción del tiempo O sea, realmente no sé Opa No sé si es de día, si es de noche Ojo, ¿y este muro? Madre mía, Hanson Eres un crack Eres un fiera Mira Ahí tengo ya un montón de... De arqueritos Vamos a explorar por aquí A ver qué encontramos Siempre suelo encontrar cofres Qué mal rollo esto, ¿eh? Bueno, pues eso Que invertí mucho dinero en atalayas Y me habéis dicho que es bastante useless Al menos por ahora, ¿no? Que más adelante sí Porque más adelante Hay más enemigos Me hacen falta, etcétera, etcétera Pero lo que es la economía del principio Es mejor full arqueros Mira, cofre Genial Si menos que encontremos el caballo En una de mis primeras runs Encontré el caballo Vale, ahí viene el bobo este No tuve que haberle dado, ¿verdad? Se lo va a cargar No tuve que haberse lo dado ¡Fuck! Vale, tengo aquí un par de leprosos Vale, tengo dinero suficiente Para... Voy a pillar un constructor más Yo creo que con dos constructores Voy guay Y el resto full arqueros, ¿vale? Y a mejorar las barricadas Y nada más Luego tendremos que expandir un poquito más Para las granjas Que creo que... Bueno, me habéis dicho que se puede meter Hasta cuatro, ¿no? Granjeros en las granjas Que dan bastante dinero Y... Poquito más, la verdad Esto quiero mejorarlo Bueno, igual mejorarlo ahora No es tan worth Vale Esos dos arcos Para los dos que vienen ahora Y pasamos nuestro primer día Se oculta la luna En el fondo Qué bonito Aquí está Dos Voy a mejorar esto, ¿eh? El ayuntamiento Vale Y esto lo vamos a levantar Y aprovechando que es de día Voy a ir Pero como un loco Hacia la derecha Tengo una moneda Por si sale algún tonto De esos Es que solo quiero saber Qué hay al final Por cierto El mundo no cambia Quiero decir Lo que hay es lo que hay Y punto No puede En algún día Cambiar En plan En lugar de salirme Ahora esto Igual cambia Y hay otra cosa Por ejemplo Bueno, no creo que cambie El portal, la verdad Espero que aparezca Un cofre O que aparezca Un caballo nuevo O algo así Hostia, hay dos portales Dos portales, tío Aquí puedo morir Mira un caballo negro El caballo negro Gente Que pide el caballo negro Tres Vale, perfecto Hay que venir a por él Mañana venimos a por él Por favor Que no me salgan Criaturas Por favor Bueno, las criaturas Salen de noche, ¿no? Hay que venir a por el caballo negro Vale, sea como sea Ya estoy salvado Porque tengo una moneda Y si me ataca este Me tumba la moneda Y ya está Me salvo Mierda Coño Qué hijo de puta, tío Cómo ha salido de la nada Nada, ya perdí Qué rabia Me va a hacer esto todo el rato Y encima tengo el caballo Exhausto Salvatme Salvatme Dios Cómo me he salvado De esto, tío Hostia, los arqueros Cómo me he salvado De esto, tío Vale, levantad esto Por favor Cómo me he salvado De esto Mamá Mamá Mía Vale Estas hierbas Tío, estas hierbas Cuando se levantan O sea, cuando se van Dios Los arqueros Me dan un montón De dinero Vale, voy a pillar Los arcos más Ok Y un par de leprosos Mierda Loco, tenéis la puntería Madre mía Pero vamos a ver Gracias Tenéis la puntería Pero vamos No me voy a construir esto Están muy lejos ¿No? Los leprosillos estos Vale Vale, día 3 Hay que ir a por el caballo ¿Vale? Y esos llegarán Uno se convertirá en constructor El otro en arquero Perfecto Hay que ir a por el caballo Quiero el caballo negro Quiero ver cómo es Seguro que es más rápido Es que este es muy lento Este caballo es súper lento Y se cansa súper rápido Además ¿Esto no lo puedo levantar? Vale Como un poquito Rápido Que hay que ir a por el caballo Espabila Vale, perfecto Esto no lo voy a dar Me la juego aquí otra vez Me la juego otra vez Pero valdrá la pena Yo creo Uy, al mercader, tío No le puedo arderar al mercader Me pide 4 No Me faltaría uno Para el caballo Si le doy 4 al mercader Me faltará uno para el caballo Sad Tío, hay dos portales pegados Es increíble Mira, mira, mira Hay dos portales pegados, tío Vale, está aquí, está aquí Hostias Este sí que es rápido, eh Este es el final, ¿no? ¿Te has alcanzado ya? Este caballo es mucho más rápido Se nota, eh No tuve que darle dinero a ese ¿Cuánto aguanta este caballo? Vale Voy a hacer la prueba A ver cuánto aguanta Hostia Este aguanta un montón, ¿no? Escucha, este caballo aguanta un montón Madre mía Aguanta muchísimo ¿Dinero? ¿Este caballo no se cansa? ¿Este caballo no se cansa? ¿No habéis hecho nada, tío? ¿Y aquí por qué no puedo construir? Igual tengo que mejorar el ayuntamiento, ¿verdad? Igual tengo que levantar esto Toma 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 Impresionante Vale, tengo aquí dos constructores Que están tocándose un poquito los cojones Tengo tres arqueros Por la izquierda Y como cinco por la derecha Cuatro aquí ¿Qué están haciendo? Es una paja grupal ¿Qué están haciendo ahí? Qué rico Yo quiero participar Vale Vale, por favor Siguiente día Día cuatro ¿A dónde van con esas prisas? Vale, ¿puedo ampliar un poco más? ¿Por qué no puedo levantar esto? ¿Esto por qué no se puede levantar? Igual tengo que romper un árbol No me deja levantar aquí Vale No sé, no me deja Bueno Echamos que esté abajo también Y estos también Ahora sí me deja Igual había que quitar estos árboles ¿No? Voy a quitar estos también Aquí tengo una granja Pero está súper lejos esta granja Tío, me parece Me parece difícil este videojuego Bastante Bastante Porque aquí ya no crece nada Porque ya no hay arbustos Porque no hay conejos Ni ciervos ¿Habéis casado algo? No han casado nada ¿Por qué? Porque ese aparece en los arbustos Fíjate Ni conejos Ni ciervos No, te tengo a este Te voy a llevar para el otro lado Si corres más que tú Por favor ¿Quieres correr para el otro lado? Ahí, gracias Tira para el otro lado Bobo Venga Me encanta este caballo ¿Eh? Dios ¿Solo me ha dado uno? No No, me falta aquí uno Cuando llega la noche Se meten dentro De las murallas Estos cagaos Obreros Mira, mira Aquí hay hierba ¿Conejitos? ¿Queréis cazarlos? ¿Queréis trabajar? No, hombre, no Ah, si no le quitan el martillo Sobreviven Y lo vuelven a recuperar Qué bien Vale Escúchame que tenéis aquí Unos conejitos Luego cazarlos Nada F conejos Y aquí Este porque no tiene Este no tiene labor Ah, ese le mandé antes Vale Vale, pues Esto me gustaría Tenerlo Esta granja Esta granja Me gustaría tenerla Lo siento Leprosos Hay un montón De leprosos Por ahí Día 5 Eh, suelta Suelta Dos monedas A ver Vale Buenos dineros Aquí tendremos Que crearnos De esto Tú No hay ni un solo Buffo cerca Eso se ha quedado Mirando al cielo Pues toma Trabajar Lo que pasa es que ¿Y ahora qué hago, tío? Hay muchos momentos Muertos en este juego ¿Verdad? Podría explorar Del todo Hacia la izquierda Pero me da un poco De miedo Un poquito De miedo, tío Escucha ¿Queréis cazar aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Oh, Dios mío Dios mío Cuánta pasta Vale, creo que por la izquierda Igual no hago nada, eh Igual lo dejo ahí Cazando a los bichos Vale Tengo un granje ¿Dónde vas? Ah, tengo que mejorar La granja ¿Cuánto pide esto? Es verdad Pedía nueve Qué dineral Y estos no cazan nada Tampoco Pues nada Echemos esto abajo Pondré una Otra muralla ahí Vale Todo esto fuera ¿Por qué no me...? Ah, vale Ahora Hostia, luna de sangre, ¿no? Ah, no Es el atardecer simplemente Yo estoy cagado Vale Mira, aquí hay un arbustito Aquí Conejitos y todo Esto me pide siete Aquí hay full bichos Para cazar, eh Dios Me estoy forrando Con estos tíos Coño Cuidado, eh Yo creo que me va a hacer falta Un constructor más, tío Ahora, a trabajar A trabajar, chavales Otro más aquí sin trabajo Pues uno de estos Nah, voy a mejorar la granja Ahora con el dinero De esto Una granja más Tengo un montón De arqueros, eh Un montón No sé si es bueno Ahí está Día seis Creo que la noche Del seis O del siete Es luna de sangre, eh Joder, cuánto dinero, chaval Y esto lo vamos a mejorar Epa ¿Habéis cazado algo? Vale No está mal Ya lo recojo, tranquilos Tío, te hinchas, eh Con los cazadores Bueno, los arqueros Te hinchas, chaval Ahí van los constructores Oye, el caballo este Aguanta muchísimo Estoy contento, eh Buena inversión Todo esto es pasto Wow Me estoy hinchando Con estos tíos Mira, 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 mira Qué locura Esto no me deja Al menos que tumbe Todo esto, ¿no? Toda esta zona izquierda Es pasto Brutal Para los caballos Me hincho ahí Vale, esto lo vamos a mejorar También, eh Voy a mejorar Todas las murallas Esto está mejorado Me falta un granjero más Voy a poner un granjero más No sé si tengo alguien por ahí Ocioso sin hacer nada ¿Tengo alguien sin hacer nada? ¿O me hace falta leprosos? Me faltan leprosos, tío Vale, buenísima Voy a poner más leprosos, eh Ojo al mercader Me habéis dicho que el mercader siempre es worth it Me quedé sin oro Me quedé sin oro, coño Para los leprosos Dios Me hincho con estos tíos Sí, esto es luna de sangre ya, eh Esto es luna de sangre ya, ¿verdad? Vale, me falta un leproso Que poner, poner, poner Para ponerle a De granjero Igual debería poner aún más garqueros Gente, esto es luna de sangre Buah, tengo esto súper ampliado Por aquí ¡Dios! ¿Cómo me dan dinero los arqueros, tío? Luna de sangre Mierda ¿Y esas dos monedas tiradas ahí? Para resguardarse todo el mundo, eh A resguardarse No vienen por aquí Aquí podemos poner una granja De hecho lo voy a hacer ya No, no, no Creo que es tirar el dinero Escucha, ya se acaba la luna de sangre ¿Dónde ha sido el ataque? Por la derecha, supongo ¡Mira, me ha traído un montón de arcos! Voy a por leprosos, eh Voy a por leprosos A trabajar Mira, se ha cansado el caballo Vale, aquí hay dos Tarda mucho en recuperarse este caballo, ¿no? Tengo que ir a buscar El templo El templo que es como de madera Tengo muchísimo dinero Gente, los arqueros son Jesucristo, eh Otro más Mira esto, tío Es que mira todo el dinero que me dan ¿No se pueden mejorar más las empalizadas? Es que, no sé Siento que son un poco pobres Hostia, que hay más dinero aquí Me sobra el dinero ya Me está sobrando muchísimo el dinero, tío Vale, hay que crear catapultas Las catapultas las manejan los obreros, ¿verdad? Igual me faltan constructores Voy a traer más aldeanos Y así pongo también Agricultores ¡Dios! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Eh! Vale A ver que hay por aquí Esto, 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 esto Que no me acuerdo para qué es Alguien me lo dijo pero ya no me acuerdo, eh Vale, hay un portal ¿Y esto no puedo mejorarlo más? Esto no sé qué es O sea, no me acuerdo Ah, igual transformo la madera en piedra O sea, no que la transforme Sino que ahora puedo Ahora las puedo hacer de piedra Quizá, las empalizadas y demás Puede ser Eso estaría muy OP, eh Me hincho, tío Es que me hincho, chaval Es que me hincho dinero Mira, mira, mira Como me traen dinero, tío Es que me hincho, gente Vale, pues habrá que construir catapultas, eh Me faltan obreros, creo yo ¿No puedo mejorarlas? Sí que puedo Sí que puedo Ahora puedo hacer las murallas de piedra Vale Vale, un granjero más Voy a poner dos constructores, ¿vale? Vale Y mejoraré también las murallas Esta es la muralla exterior, ¿no? Hostia, seis monedas, eh Ahí va Dios bendito, cuánto dinero Murallas de piedra, murallas de piedra Al menos la exterior Qué guay, tío Qué guay Me siento que estoy progresando de puta madre Mira, dinerito Siento que estoy progresando genial Más dinero Dios, qué cantidad de dinero, tío Realmente hasta qué punto es worth Las catapultas Vale, esta es la muralla exterior, ¿no? Quiero más gente, quiero más gente Me ha dado dinero El aldeano este Eh, siento que nos faltan constructores, eh Voy a construir esta en piedra Dale, chico Tengo que mejorarlos Ah, no, pero es que la mejora Dura muy poco Vale Ya tengo una en piedra Luego me mejoras esto también Estas defensas me van a hacer aguantar Porque aunque los bichos entren Igual les cuesta un montón Y acaba el día ¿Sabes? Y me da tiempo a sobrevivir Bien Ayúdale, coño A ver cómo es la de piedra Un muro de piedra enorme Genial ¿Este dinero? Vale Pues tenemos para construir bastantes granjas, eh Bueno, una granja y granjeritos Los próximos catapultas Vale Otro obrero ¿Por qué el aldeano me deja oro? ¿Será por el nivel del ayuntamiento? Que teniendo X nivel de ayuntamiento Ahora te dan impuestos o algo así Que puedo seguir mejorándolo ¿Puedo seguir mejorando esto? ¿Puedo seguir mejorando esto? Hostia, como me lo estoy gozando, gente Vale, tengo un ocioso aquí Voy a construir ¿Otro constructor? Venga, otro constructor Me va a venir bien otro constructor Bueno, tengo ya creo que seis Ya está Suficientes constructores Es que mi reino es muy grande, tío Mi reino, ¿sabes? Día nueve ¿Dónde van con tanta prisa, loco? Vale, voy a mejorar la muralla exterior De la izquierda Y el siguiente día Catapultas, ¿vale? Come, 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 come ¿Dinero? Ah, puede ser que si tengo gente ociosa O sea, sin ningún tipo de labor Puede que no hagan nada O sea, que me den dinero simplemente, ¿no? Vale, este tío es worth Verdad ¿Han levantado el muro aquí? Mira qué pedazo de muro, tío Ya no puedo levantarlo más Dios Qué locura, tío Me estoy hinchando a dinero Es increíble Vale, catapultas Catapulta a la derecha Y catapulta a la izquierda Y ahora levantar el muro a la izquierda Hasta lo más arriba posible Y mejoramos el ayuntamiento, ¿vale? Tributos por aquí ¿Nada? ¿Por qué están bugueados estos? Están como bugueados, ¿no? Chicos, que tenéis aquí conejos y de todo O sea, cazad, loco Ponedos a cazar Están bugued Estos tontos de aquí De hecho, están delante del muro ¿Es que sois bobos o qué? A ver si las puedo traer con monedas ¿No? No entiendo ¿Están bugueados? No me haría ni puta gracia Que estén bugueados, ¿eh? Chicos, tendré que cerrar el capítulo ahora, ¿eh? O sea, catapulta se mueve sola Tendría que cerrar el capítulo ahora, ¿eh? Porque tengo que sacar a mi perra Es tarde Son ocho Vale ¿Hay tributos por aquí? ¿Alguien? A ver que me trae el mercader Vale ¿Tributos por aquí? Yo lo llamo tributo, ¿sabes? Voy a mejorar el ayuntamiento Ahí viene la catapulta ¿Veis? ¿Qué me ha traído este? ¿Me ha traído una guadaña? Me ha traído una guadaña Por tres monedas me ha dado una guadaña Creo que es worth Vale, estupendo ¿Qué me permite...? ¿Qué me desbloquea el ayuntamiento? ¿Qué me permite...? Vale, por fin Estáis del lado correcto Bobos No hay ataques No hay nada Estamos bien Vale Acaba el día Y cierro episodios, chavales Tengo que sacar a la perra Son las once de la noche Mi perra tiene que estarse la pobre Cagando y meando Las dos cosas al mismo tiempo Pobrecita No puedo hacer más catapultas ¿Esto qué es? ¿Qué están creando aquí? ¿Dos eran los soldados? Día 10 Mira un campesino Un campesino Un granjero aquí Que no tiene nada que hacer Qué curiosidad tengo por esto ¿Le construí una granja? ¿Le construí una granja, eh? No me da el oro La única putada de esto Es que tengo que ir de izquierda a derecha Buscando los tributos, tío Me han levantado este muro Me han levantado el muro y la atalaya Ah, y aquí igual Me han levantado Me han levantado el muro y la atalaya Gracias 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 Tú que se me desborda el oro, tío Pfff Qué cantidad de oro tengo, ¿no? No Aquí tengo 5 gran... Bueno, hay un montón de granjeros aquí No sé por qué he hecho eso Me sobra el dinero, quizá Vale Vale, chicos Yo lo dejo por aquí, ¿vale? Es tarde Tengo que sacar a mi perra Espero que os haya gustado el episodio Ha estado increíble Creo Que tenemos Una muy buena run Dadme consejitos Que me van a venir bien Para afrontar Pues lo que venga Y nos vemos en el siguiente Nos vemos Chaito 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 Chaito